transportaban en esta embarcación en Aguas del Caribe, de las cuales 26 murieron, poco más de 90 lograron ser rescatadas con vida. El sargento Douglas, el sargento Douglas Espinal del Cuerpo de Bomberos de Puerto Lempiras atiende una comunicación del noticiero hoy mismo. Sargento, estamos mostrando una imagen de la embarcación y muchas de las personas que aún con vida trataban de salvarse y otras que evidentemente no lo lograron. 26 pescadores murieron, 96 sobrevivieron en dos naufragios en el sector de la Mosquitia. ¿Qué información tiene nueva a esta hora de la noche, sargento? Buenas noches. Sí, buenas noches, don Alberto. Lo que sucede es que es la misma información que ustedes desmanejan, ya que nosotros pues estamos aquí preparando la situación para recibir toda esta gente que la van a traer aquí hacia Puerto Lempira. Y pues nosotros no encontramos el lugar, pero es difícil la información, ya que estos son unos callos, es un callo media luna que se llama en alta mar, entonces es bien difícil la información para tenerla localizada. Sí. ¿Qué pasó, sargento? Bueno, como le digo, es bien difícil decir algo ahí, entonces nosotros pues como le digo, no mantenemos realmente cuál fue el problema que hubo exactamente hasta que ya tengamos a estas personas acá de vuelta. Sí. ¿Cuántas personas se trasladaban en esta embarcación? Casi 100 personas, más de 100 personas. Sí, hablamos de las dos embarcaciones, pero sí, realmente son 40, 60 en el segundo, en el segundo barco que fue el de hoy, que no aprobó, y los otros que tienen ustedes, que son 26 personas. Ustedes los tienen globales con los dos barcos. Sí, sí. En el primer, el primer barco fue ayer o esta madrugada? Sí. Ese fue a las 8 de la noche. De anoche, ¿verdad? Sí. El primer naufragio fue a las 8 de la noche de ayer martes. Correcto, y este fue hoy en la madrugada. Y este fue hoy en la madrugada. Sí, en el de ayer en la noche, a las 8 de la noche, ¿cuántas personas se trasladaban, sargento? Según el SARP eran 31 y fueron rescatadas todas con vida. Con vida. ¿En el de hoy, de esta madrugada, sargento? Sí, en el de hoy ya son 26 pescadores que fallecieron y el resto que supuestamente teníamos, que eran como 40, pero acuérdense que estas embarcaciones, ellos le dan, por ejemplo, el SARP un número establecido y resulta que luego pasan por ciertos lugares, comunidades y ya estas personas ya no son, ya no están en el listado. Sí, pero evidentemente en este segundo naufragio de hoy, sí, en esta embarcación iban casi 100 personas. Así es. Porque tenemos un estimado de unas 47 personas sobrevivientes y 26 muertos. Sí. ¿Verdad? Casi 80 personas, más o menos. Casi 80, sí. Ahora les digo, en el SARP dicen un número, anotan un número, dan un listado, pero ya de la hora a la hora hay otras personas más que abordan en los barcos y son los mismos busos. Estas personas, todas son pescadores, ¿verdad? Todos son busos. Sí. ¿A qué distancia de Puerto Lempira ocurrió esta tragedia, sargento? Sí, dice que no tengo exactamente cuántas las distancias, solamente tenía lo que eran las coordenadas, pero esto es bien difícil, como le digo, el exceso, porque es en alta mar. Entonces, yo no sé que es uno de los callos, que se llama Callo Medialuna. Callo Medialuna. Y tal vez, bueno, en tiempo, ¿cuánto es la distancia, más o menos, de donde usted se encuentra? Estamos hablando de más o menos, ¿cómo le podría decir? Una... ¿Una hora? ¿Una hora podría ser, en barco? Una hora, dos horas, más o menos, aproximadamente. O sea, que es una distancia considerable. Sí, más o menos, calculando. Sí. ¿Y todas estas personas salían, este tipo de embarcación con los pescadores, ¿salen todos los días, sargento? No, acuérdense que estas embarcaciones son cuando se abre la veda. La veda se abrió el día 28 y esta gente ya estaba ya saliendo exactamente en esa fecha, 27, 28. ¿Cuándo salieron ellos? Ya como el 27 y 28 de junio. Se acabaron de pasar ahorita. Sí, sí. Entonces, esa fecha se abrió la veda, entonces ellos, cuando ya les dan ese permiso, ellos sarpan. O sea, que fue... tuvieron que haber salido el viernes, el viernes pasado. Así es. Y fracasaron hoy en la madrugada. Así es. ¿Venían de regreso o ellos se encontraban todavía... No, ellos siempre se tienen ahí. Lo que pasa es que ellos van al callo siempre. Ahí se reúnen, ahí descansan y continúan en la pesca. ¿Cuánto tiempo generalmente pasan en esta labor de pesca? Desde que salen... Dependiendo, dependiendo. Hay veces que están 15 días y hay otros que están 20 hasta un mes. 15, 20 y hasta 30 días en la labor de pesca y luego regresan, a gracias a Dios, ahí ya con sus familiares. Mientras tanto, permanecen en alta mar y en algunos callos para descansar. Todo depende de la pesca que tengan. Si ellos... la pesca es buena, entonces ellos regresan entre 15 días. Entonces, todo va a depender de la pesca, don Eduardo. Sí. ¿Sargentos todos son hondureños? Bueno, hasta la vez. Mejor no quisiera dar yo noticias. Claro. Algo que no estuviera confirmado. ¿Cómo van los sobrevivientes en el caso de estos 47 sobrevivientes de este segundo naufragio? ¿Ya están en gracias a Dios? No, en Puerto Lempira. ¿Están en Puerto Lempira ya? No, todavía no. Se está esperando todavía para que hagan retorno a Puerto Lempira, que supuestamente los van a traer para ahí. ¿Para cuándo estarían en Puerto Lempira los sobrevivientes? Mire, estamos hablando, en una información que me dieron a mí, estamos hablando de más o menos como una madrugada, porque parece que los van a traer en un barco que salió de Castilla para el lugar. Y este barco llegaba hoy a Puerto Lempira. O sea, que usted está hablando que pueden estar llegando... O sea, ¿va a salir hoy en la noche de Puerto Lempira a buscarlos? Supuestamente, sí. O sea, que se iría hasta mañana, a media mañana, aproximadamente, que los sobrevivientes estarían de nuevo en Puerto Lempira. Sí, por ahí tenemos la información. ¿De Puerto Lempira salió esta embarcación, sargento? Como le digo, es bien difícil. Bien difícil. Al ver que salen de unas comunidades de ahí, de una comunidad que se llama Cauquira y todo eso. Pero sí, es lo mismo de Puerto Lempira. ¿Hace cuánto tiempo no teníamos una situación de estas, sargento? Ah, el año pasado acuérdense que hubo una también, pero esa fue que se incendió el barco. Sí. ¿Cuántas personas fallecieron en esa ocasión, el año pasado? No, gracias a Dios, ninguna. No, ninguna. Pero me refiero con 26 personas fallecidas. Es una tragedia, realmente. No, no, no. No tengo conocimiento. Exactamente. No hay un dato reciente de una tragedia de esta magnitud. Así es, así es. Van a ser trasladados a Puerto Lempira. Eso sí estamos seguros. Tanto los sobrevivientes como las personas que fallecieron, lamentablemente. Así es, esa es la información que se maneja. ¿Y será que el clima cómo ha estado en las últimas horas, sargento? No, normal, normal ha estado bien. O sea, que no podría ser condiciones del clima que pudieron de alguna manera incidir en esta tragedia. Como le digo, es muy diferente estar uno en tierra y estar en alta mar. Entonces, había que ver, como le digo, cuando ya tenga uno la información más o menos, entonces uno va a saber exactamente cómo fue, porque realmente no podemos dar una información así nomás sin tenerla, ¿verdad? Sí. Sí, no, completamente de acuerdo con usted. Mejor una información que esté confirmada. Y lo que sí estamos viendo es una imagen, una fotografía con la embarcación que fracasó y luego la cantidad enorme de pescadores tratando de salvar su vida ahí en alta mar. Sí. Es impresionante realmente. Es increíble, pero usted sabe que en el mar es otra cosa, ¿verdad? Sí, así es, definitivamente.